No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fúmame, jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo F*** Síguelo F*** F*** Beba y agua pa' la seca Como una patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Como una patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Como una patilla en la discoteca Como una patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Como una patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Como una patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca el alcohol. Impréndelo. Esto se salió de control. Y síguelo. Beba y agua pa' la seca. Todo el mundo empatía en la discoteca. Beba y agua pa' la seca. Todo el mundo empatía en la discoteca. Beba y agua pa' la seca. Todo el mundo empatía en la discoteca. Beba y agua pa' la seca. Todo el mundo empatía en la discoteca. No me importa lo que de mí se diga. Me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una. Disfruta el momento. Que el tiempo se acaba. Y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Y síguelo. 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 Beba y agua pa' la seca. Todo el mundo empatía en la discoteca. Beba y agua pa' la seca. Todo el mundo empatía en la discoteca. Beba y agua pa' la seca. Todo el mundo empatía en la discoteca. Beba y agua pa' la seca. Todo el mundo empatía en la discoteca. Beba y agua pa' la seca. Todo el mundo empatía en la discoteca. Beba y agua pa' la seca. Todo el mundo empatía en la discotecación. Gracias.